Había más de 6 millones de judíos viviendo allá, que no tenían estado proclamado por la ONU en noviembre del 47 y proclamado sin dependencia el 10 de mayo, 14 de mayo del 48. ¿Por qué ese país, especialmente Alemania, tenía tantos millones de judíos viviendo ahí? Hitler produjo lo que se llama el milagro económico alemán. Y los grandes administradores y gestores de ese milagro fueron muridos. Después vino la desavenencia de las leyes antisemitas y mataron, pongamos, ellos dicen que es 6 millones. Fíjense que a la muerte le ponen un nombre que se llama holocausto, que es una de las formas, creo que son 6 o 7 ofrendas, menudeños, la de las leyes del todo quemadas, queman todo. El sacerdote oficiante no puede poner una carne del perón, la olla o la barbita con un garbio y con eso, sino que todo es de los estudios. Entonces, la tercera es, que es la que viene, o quizá estamos en la tercera guerra mundial, es posible. En 2013, 14, yo publiqué un artículo que se llama la cuarta guerra mundial. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es la guerra más mutado? Primera guerra mundial, guerra de trincheras. Tú ves películas como The Patriot, con Ben Getson, de la guerra de secesión. Y tú ves que ellos no se protegen, sino que se tiran. No explican, en cuanto a la lama, abrigo y encubrimiento. El abrigo evita que el fuego, en el mismo tema, tiene un comienzo que impide que te vean. Entonces, se acabó la guerra, la primera guerra mundial, guerra de trincheras. Luego vino la segunda guerra mundial, integraron otros elementos como la aviación. ¿Verdad? Por supuesto, la marina inglesa y la norteamericana que estaban subiendo. Pero ahora, estamos en otro modelo de guerra. Y a partir del 1935, se perdió la idea de blancos bélicos militares. Ya cualquier ciudad, cualquier ciudadano, es un blanco del enemigo. Y a veces, con el mismo amigo, supuestamente. Porque eso se acabó, esa formalidad de la guerra. Y también, hay una gran informalidad en cuanto a la declaración de guerra. Cualquier guerra se declara por Twitter ahora. Y ahora, en esta Ucrania, hay seis nuevos, esto es para cerrar, órdenes. El primero en la batalla en la historia de la guerra, el de Victoria. Esta guerra de Ucrania no es un territorio. Porque lo más que el trinche, Rusia, es territorio. O sea, no es por tierra, pero es por territorio. Porque el Crimea es la puerta de salida de Rusia a Mar Escalia. Segundo, entró la marina. La tierra, el territorio, los mares. Luego entra la aviación, entre el aire. Van tres reinos. Después va a que, bueno, peleando en la estratosfera. Hay un Sukhoi que releva, es de la compañía Sukhoi, SU-156 creo. Releva el famoso SU-57 ruso. Que pelea fuera de la atmósfera. Un bombardero de sexta generación. Van cuatro. Luego está que, oh, el ciber, el cyborg. China tiene un ejército de robots de un millón de soldados. Si son 1.425 ciudadanos chinos, todos son soldados. Y eso es mentira, que China está llena de viejos. O lo escondieron como nosotros. Una juventud pujante. Nosotros en una fábrica de unos Mercedes que hacen allá. Eso no tiene nada que me llevan. Y carritos rojos chiquitos, en un parqueo, había como unos 5.000. Pero no. Para no. Entonces, ¿cuál es el último, el sexto dominio en el que se pelea la guerra? El dominio mental. ¿Con qué? Tú agarras y dices cerca de tu celular que se te acabó la crema mental. Y tú entras en internet y te comienzan a salir a mucho de que él no lo explica. Yo me quejé en plena flandeja, allá en Orlando, sobre el uso del barbito, ¿verdad? Esta cuestión que le limita la irrigación de oxígeno al cerebro. Y como una burla, si yo le dan a mi dirección, me mandaron allá a la casa. Cinco mascarillas. Dos de ellas con una carita feliz. Una carita de tela negra. Como te dicen, no hables ni nada. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Tú no estás grabando la gente? Sí. ¿Pero qué estás grabando hace rato, mijo? No grabé la gente. A todos. ¿Verdad? El único que no sale aquí soy yo. Solo grabé, mijo, que sea para yo salir. Porque... Terrible John. ¿Cómo va a ser que uno mismo no sabe? Dime. Que uno grabé y grabé y no sabe. ¿Para qué sí? Oye. Juan. Winton, dime. Winton, dime la demás. Dísela. Dísela. Dísela.